Hola Hola, ¿cómo están? Hola Muy bien Hola, me da mucho gusto verlas otra vez, otro domingo más Adriana, Adriana, reportamos ¿Se acuerdan del meme que les mandé anoche? De que es otoño y las hojitas de los árboles caen y el friecito y me acuerdo que vivo en Tampico y se me pasa No hay frío, pero a mí me gusta hacer de Tampico Lilia, bueno, tú eres la única que no eres de aquí, ¿verdad? Pero casi Pero allá donde yo soy, el calor está peor ¿Quién dijo que somos Tampiqueños y no Tampiquenses, ni Tampicosos, ni Tampicanos, ni, o sea, ¿por qué Tampiqueños? Pues yo creo que es la terminación de la palabra, ¿no? Es una pregunta muy difícil ¿De Moreno, Morelense? ¿De Querétaro, Queretano? ¿De Tampico, Tampiqueño? ¿Por qué es costeño? Tampicano también podríamos ser Tampicanos No sé cómo funcione bien, pero por ejemplo, Monterrey es Regiomontano No es como que Monterreyense Yo soy Tampense ¿Es Guamense, Lilia? Guaimense Ahorita que dijiste la de que el otoño y eso, lo que nos caracteriza a los Tampiqueños es que se viene un frente frío de 20 grados Salen con las botas del perro ver... ¡Perro vermuta! ¡Perro aguayo! Con el gorrito, con la chamarra Debo de confesar que yo soy de las primeras que sale con su suetecito Es que, ¿estás de acuerdo que es la única ocasión que te lo pones? Entonces, hace poquito frío y aprovechas y sacas todo porque son tres días al año que te vas a poner esa ropa Bueno, es que también el nortecito trae la lluvia, ¿no? Y luego uno no tiene sus botas o no tiene zapatitos de entretiempo y yo creo que la botita se ve... Es lo que ayuda Yo saco mis botas, lo confieso, mis botas hasta la rodilla, saconazo Ahorita que dijo Adriana que entre el norte, esa palabra es de aquí, ¿no? Es algo muy típico de aquí, ya se viene el norte, pero he escuchado que ahí viene la zurada Aquí, generalmente, cuando se viene un frente frío, con vientos fuertes, viene de norte a sur Por eso le llaman norte ¿Es alguna otra palabra que sea como solo de tan pequeños? Pues sí, la que siempre dicen que nosotros comemos trolelotes, ¿no? Hay una pelea campal respecto de que si son esquites, que si no, que si esto, que si no Allá en Guaymas se llama hostel de elote ¿Y saben por qué se llaman trolelotes? Permíteme sacar mi diccionario Disculpe, la Real Academia Tampiqueña Tampiqueñitismo Por favor Pues porque antes aquí en Tampico había trolebuses Los que vendían el elote en vaso, era elote en vaso tipo americano Lo vendían donde se ponía la estación del trolebus Entonces era como que vamos, un elote en vaso tipo americano al lado de la estación del trolebus O sea, el trolelote Extremo Sándwich Entonces ya no serían trolelotes Tienen razón porque ya no hay trolebus Pues entonces el nombre correcto es elote en vaso Sí, lo amo De ningún otro lado hay esquites que también esquites de la zona Es que aquí empezó el refresco, o sea, aquí empezó la Coca-Cola Una frase muy tan pequeña Así como para los gatos, todos los lagartos son juanchos Eso es, me platicaba mi papá la historia que en realidad cuando trajeron a los juanchos Era juancho se trajeron a la laguna y pensaban que era hombre, juancho y otro juancho, ¿no? Así les llamaban Y era hombre y mujer Y ahí como se equivocaron fue que se propagaron todos los lagartos Se supondría que solamente Juancho tendría que estar O los juanchos esos Sí, es cierto Adriana, tu papá era historiador de la ciudad Porque Tampico fue un lugar muy importante para toda esta parte histórica Y como aquí vivía la cuñada de Don Porfirio Por eso es que somos un lugar que tiene como todas estas cosas que parecen de... ¿Francesado? Ajá, entonces aquí le estaban haciendo como muy padre por eso La cuñada de Porfirio Díaz era de aquí Entonces a él le gustaba mucho Francia Que de hecho allá terminó Entonces como que por eso le gustaba la arquitectura y todo Y dijo vamos a importar Francia a Tampico Como el edificio de la luz Que recuerden que ya ven que está la mitad En realidad la otra mitad se hundió Y por esa razón este no está completo, por ejemplo Parece rebanada de pizza ¿Tu papá era historiador exclusivamente de Tampico? ¿O también investigaba, por ejemplo, de Madero? Cada ciudad tiene su historiador El señor de Tampico ¿Quiere tener la duda de la mujer vampiro, fíjate? Oye, yo soy vecina de la mujer vampiro ¿Qué te pasa? Salgo del salón y lo que veo es la espalda de la iglesia Así literal Donde está la mujer vampiro Entonces Ay no, ¿cuándo se nos va la luz? Está muy oscuro Si la viven, no A ver, mi cuenta no es la historia ¿Quién es la mujer vampiro? Era una mujer que era de aquí Y que se fue al centro del país Y ella vivía y era muy religiosa Y resulta que ella a fuerza quería que cuando muriera Fuera enterrada ahí en la iglesia Ella muere en el centro del país Entonces resulta que la traen Y vienen, le hacen su misa Entonces resulta que dicen que iban cargando el féretro Entrando a la iglesia Y que se cae o se rompe o se abre el féretro sin querer Y se expone la mujer que ya estaba muerta Y resulta que le había crecido el cabello Y que le había crecido las uñas y los colmillos Y parecía como un vampiro ¿Verdad Adriana? Tu parte científica Y que sí, que vinieron a analizar algo en su sangre Hacía que seguía, digamos, que creciendo por alguna razón Todas estas células muertes Pero no, o sea, sí había algo Pero no descubrieron que era No era sobrenatural Simplemente era algo físico, químico Era un proceso Yo tenía un maestro en la universidad Que nos hacía ir a un lugar que se llamaba El Bambú Y ahí hablaba de ciertos temas Y ahí llegó a exponer el tema de la mujer vampiro Y también él se hacía llamar O él se hace llamar Investigador De ovnis Hablando de los ovnis Sí, es muy tan pequeño eso Nos protegen de los huracanes Es muy de tan pequeño contar tu historia De cómo has visto a los extraterrestres protegiéndonos Pero nos tachan de locos en otros lugares Aunque han salido programas así No sé exactamente qué canal, de verdad no recuerdo Pero sí, canales americanos De eso En la NBC En la BBC Hasta Ricardo Farrell Hace un monólogo Donde habla de eso Y todos creemos Pero lo negamos Yo estoy segura que en el corazón De todos los tampiqueños Todos creen en los ovnis Me habla mi papá Y me dice Oye, ya viste las noticias Que un huracán para Tampico Por favor, cuídate Cierra las ventanas O no sé qué Es que ya va para Tampico Y yo no papá No va a llegar el huracán Y papá Uy, qué, qué te pasa Y yo, pues los ovnis Nos protegen Hasta le hicieron un gusto, ¿no? En la playa Pero no lo robaron Como vuelta pequeños Se lo robaron también Eso es lo de madero y Tampico Bueno, ese sí es un problema Si la playa es de Tampico O no es de Tampico Pero básicamente es madero, ¿no? Y por cierto, hablando de playa El playa ¿Ustedes fueron al playazo? Claro Siempre Después de los exámenes Porque mi mamá decía Primero vas al examen Pasas Y después te vas a la playa Y vera De que desde las 6 de la mañana Pasaban por mí Todo el día del playazo Hasta las 10, 11 de la noche Si tú querías llegar al playazo A las 11 o 12 del mediodía O sea, ya no pasabas Ya la playa estaba cerrada De todos los coches que había Bueno, depende el año Porque había playazos Ya ves que no caes Siempre había playazos Como con mucho sol Y había playazos Cuando se venía al norte Ya hay playazos Digo, este año Obviamente no hubo playazo Pero todavía El año pasado hubo playazo O ya no hay Exacto Ya ahorita están con lo que Chaburruco salve en el playazo Porque las nuevas generaciones Ya como que no les interesa Tenemos todo el año Para ir a la playa Y solamente vamos En la época del playazo Voy a la playa Y no me gusta Meterla al agua Me da asquito Me gusta ir a la arena Y ahí estoy tirada Estoy platicando Estoy comiendo Guaraguara la cuchara Pero incluso ir a jugar Ándale básquetbol en la playa La torta de la barda Manjar de los dioses Sublime Delicia De México para el mundo Y en realidad Ahí igual era Porque era de la barda No la torta Y mi papá decía Que era de sardina Venir a Tampico Y no comer tortas de la barda O sea No conozco No venir a Tampico Sí Por ejemplo ¿Cómo crees que tú Mezclarías En cualquier otra situación Jamón con frijoles? Claro No O sea No es como que algo O la carne Con frijoles Sí Ajá Pero carne con jamón Ajá Frijoles y queso amarillo Ajá Con chorizo No No, no, no No También este Una bebida que es muy de aquí Es el agua de jomito ¿Les gusta? Sí A mí me encanta A mí no No Es que mira A mí las cosas así como muy dulces No me gustan ¿Y la guapilla? Esa sí me encanta Ya me fascina la guapilla Hay lugares de súper mucha tradición Que tú vas Y te siguen vendiendo La guapilla en vaso de vidrio Mi papá cuando estábamos chiquitos Solía llevarnos ahí en la Creo que en la pachuca Yo de ahí íbamos Mi hermano y yo Mi mamá y mi papá Tomando el agua Del agua La horchata ¿Qué traigo? Estúpida La guapilla Bien de Tampico Para el mundo Así como Francia tiene sus papas A la francesa Y como Hamburgo Tiene sus hamburguesas Y como Milán Tiene su milanesa Ajá Así tenemos Nuestra carne asada A la Tampiqueña Muchos lugares del mundo Y conocen la carne asada A la Tampiqueña Sí es muy conocida Tiene toda su historia De cómo arman el plato ¿No? Sí, tiene que ver Con la región huasteca Los frijoles representan El petróleo de la zona Luego la carne Como es un pedazo de carne Muy largo y angosto Porque es asina Eso representa el río Y el plato Tiene que ser ovalado Así alargado El verde Es el guacamole Que son los La verdura O sea, lo verdoso Pues de los campos fértiles ¿No? De la tierra fértil Las enchiladas Pues representan La zona huasteca El queso Lo blanco La pureza De la gente El escudo de armas Debería ser una carne asada A la Tampiqueña Algo Tampiqueño Es el Zabalí Si no es pescadito No es Zabalí Exacto Algo súper Tampiqueño El problema de esto Lo que voy a decir Es que no todos Los Tampiqueños Lo conocen Porque no son De nuestra edad Sábados Llenos de sabores Cuisos Copetín El Mago Lucas Estás delatando Tu edad también Oye, te pasas No me incluyes Ahí en tu grupo Es cierto que Madero Era una colonia De Tampico Y que se hizo tan grande Que se independizó Y se volvió ciudad Sí, eso es cierto ¿Qué fregones Y se quedaron con la playa? Y era Santa Cecilia Y también algo de Tampico El porvenir, ¿no? Que ahí está el avenida Algo enfrente del cementerio Y que tiene su famosísima frase Aquí se está mejor que enfrente Hubo un tiempo Que en el cementerio Estaba pintado Y aquí están Los que estuvieron enfrente Se supone que hay una tumba, ¿no? Que realmente tiene esa frase Vamos a mandar las cámaras Para el cementerio Para que investiguen Que busquen La siguiente grabación En la madrugada En el cementerio Para buscarla En tumba por tumba Hasta que la encuentren Y en el porvenir Sirven la famosísima Jaiba Lafrán También que la inventaron Ahí en el teléfono Me llevaron del trabajo A comer Y dije Mi mamá Prepara una mejor Jaiba Lafrán ¿Puedes invitarme La de tu mamá Para que pueda compararla? No le heredé Ninguna gracia culinaria A mi mamá Lo siento No le daste la cara Nomás, hija Estás clonada En Tampico Es el único lugar En donde existe Una estatua De Porfirio Díaz En toda la República Mexicana ¿Y si sabes dónde está? Ya ves que dice Adriana Que en el centro Que las estructuras Y todo eso Bueno, ahí en esa plaza La que se llama Plaza de la Libertad La que tiene El estacionamiento abajo En la esquina Donde están las novedades Ahí está un supercrim Sí Arriba del supercrim Hay un balcón Ahí está Porfirio Díaz Observando Majestuosamente Su creación O sea, te tienes que Parar en la plaza Para verlo Hay que hacer un tour ¿No nos vamos En un coche? Sí Corroborando lo que hacen Los estampiqueños Estoy de acuerdo Y entonces Marta Va a probar El jovito Está bien Vamos a la plaza A la plaza El carpintero ¿Qué me pasa? Hay un aceitito Que se llama Clarity Que es bien bueno Y sirve para la claridad mental Sí sabían que Mauricio Garcés Es Tampiqueño, ¿verdad? Sí Ah, Victoria Victoria Ah, la secretaria Tere es la secretaria ¿Sabes quién nació en Tampico? Que no crecí aquí Pero nació aquí en Tampico El perro Bermúdez También Joaquín del Olmo El futbolita Ah, sí Aquí vivía el papá de Amandititita Ah, Rodrigo Era muy famoso Este José José también tenía a su papada de aquí La actriz que grabó Casino Royale en 1954 Se llama Linda Cristian Bueno, su nombre completo es Blanca Rosa Enrieta Estela Wulted Barhauer Por si no le gustaba un nombre ya tenía variedad Fue la protagonista de Casino Royale en 007 Acento Tampiqueño Golpeado Cantadito, ¿no? Cuando voy a la Ciudad de México siempre me dicen Es que tú hablas cantadito Es que está raro porque es golpeado y costeño a la vez Entonces es una vez Y pues queda pendiente un video de follow-up de esta conversación Vamos a irnos a recorrer Tampico Y a ver qué locuras salen por ahí Y se nos fue como hilo de media Me dio mucho gusto verlas Espero que nos podamos ver la próxima semana Que seamos más porque la interacción es bonita Falta la opinión de Fíjate, nos faltaron las maderenses Ellas no estuvieron aquí presentes Bueno, el sitio es que ya estamos aquí Que nos podemos ver cada domingo Pues cuídense mucho, pórtense bien Y nos vemos la otra semana Cuídense Un abrazote Fíjate Fíjate